Me parece que le podríamos dar perfectamente la palabra al señor ministro Agustín Rossi a los efectos de que comience su informe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados, compañero y amigo Sergio Massa, y un abrazo y un saludo al presidente de la Comisión, al vicepresidente y al resto de los integrantes de la Comisión. Saben todos ustedes lo que valoro esta posibilidad y lo que valoro el trabajo legislativo. He pasado muchos años en esa Cámara de Diputados y soy un defensor de la tarea que realizan los cuerpos legislativos en la Argentina y especialmente la Cámara de Diputados, que es el lugar en donde transité varios años de los últimos 15. Los otros los transité acá, en el Ministerio de Defensa, así que también guardo por este lugar, que me toca estar por segunda vez, muchísimo afecto. Quiero destacar esto que decía el presidente de la Comisión, el presidente de la Cámara, sobre la presencia en esta reunión informativa, por un lado, del jefe del Estado Mayor Conjunto, General Paleo, y de los tres jefes del Estado Mayor de cada una de las fuerzas, el General Cejas, del Ejército Argentino, el Almirante Guardia de la Armada Argentina, y el Javier Isaac, de la Fuerza Aérea Argentina, como también del resto del equipo que me está acompañando en este ministerio, Sergio Rossi, que es secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Daniela Castro, una conocida también de la Cámara, que es secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, la licenciada Ana Clara Alberdi, que es la unidad ministro o jefatura de gabinete, o jefatura de gabinete, la licenciada Lucía Kersul, que es la subsecretaria de Logística para la Defensa, el licenciado Garay de Candio, que es el subsecretario de Coordinación Administrativa, y Inés Barbosa, no, no es Barbosa, pero bueno, Inés, que es quien nos representa como secretaria de Coordinación Militar para la Emergencia. Yo preparé una exposición que va a ser, en estos términos, en primer lugar, transmitirle el marco jurídico en el cual se está llevando adelante todo el despliegue de las Fuerzas Armadas, comentarles las disposiciones que he tomado en el marco de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, que fortalecen ese marco jurídico, hablar un poco de lo que me planteaba el presidente de la Cámara, que era el despliegue, y también el presidente de la Comisión, el despliegue que hemos hecho a lo largo y ancho de toda la Argentina, con la capacidad logística que tienen las Fuerzas Armadas, y algunas cuestiones más específicas, como comentarle las distintas operaciones aéreas, lo que están haciendo las distintas fábricas, en cuanto a los niveles de producción, toda una gran estrategia que hemos montado alrededor del dispositivo de sanidad militar, y algunas otras cuestiones que pueden ser de interés para los diputados, como el diálogo que tuve ayer telefónicamente con los ministros de Defensa de los países limítrofes de la Argentina. Empiezo por el marco jurídico. La Ley 27.8.27 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, y estableció que el Ministerio de Defensa forma parte, a través de su organismo dependiente, del Consejo Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil. Esa es la ley que permite que la jurisdicción del Ministerio de Defensa participe activamente en todo lo que significa esta situación de riesgo que vive la Argentina, y a través de todas las acciones que hacemos en base a la protección de la sociedad y a la protección civil. La otra ley, que es una ley normativa, que nos incluye, que da marco jurídico a todas las tareas que venimos realizando, es la Ley 24.948, que es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que en su artículo sexto habla de las funciones del instrumento militar, entre ellas las operaciones en apoyo a la seguridad y operaciones en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos, las que constituyen misiones secundarias al instrumento militar. Y la tercera ley es la Ley de Seguridad Interior, que es la que habla del apoyo logístico que pueden realizar las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Con esto lo que quiero fundamentalmente decir es que la totalidad de las tareas que realizan hoy las Fuerzas Armadas están encriptas dentro del sistema jurídico ilegal preexistente a la declaración de la emergencia por la pandemia. No hubo que hacer ninguna modificación, no hubo que hacer ninguna cuestión específica para el accionar de las Fuerzas Armadas, porque la realidad es que estos instrumentos legales, ya es preexistente, nos permiten desarrollar toda la tarea que venimos realizando. Junto con esto, nosotros desde el Ministerio de Defensas tomamos una serie de decisiones que las dejamos plasmadas en resoluciones que fueron complementando todo lo que necesitábamos como para desarrollar jurídicamente o darle andamiaje jurídico a nuestra participación dentro del marco de la pandemia. Bueno, toda la documentación que está acá está a disposición del Presidente de la Comisión para cuando el Presidente de la Comisión así lo requiera. Voy a hacer algunas referencias puntuales, algunas de ellas porque me parecen que son claramente ilustrativas. La primera resolución que nosotros tomamos en el marco de la pandemia o alrededor del COVID-19 fue el 5 de febrero de este año, y el 5 de febrero de este año nosotros sacamos una resolución de medidas sanitarias para las bases antárticas argentinas. Pongo en contexto esto, el 5 de febrero de este año todavía el COVID estaba solamente declarado en China, no se había trasladado a otros lugares de Europa y estaba a un mes de que aparezca el primer caso en la Argentina. En ese momento, la situación que se nos presentó fue una situación en donde las dos bases antárticas, Carlini y Marambio, nos informaron que había previsto desembarco en la zona de esas bases antárticas de ciudadanos de origen chino, algunos que estaban haciendo turismo, otros que decían ser parte de grupos científicos chinos. En la Antártica en el verano se da muchísimo esta situación, así que en ese momento nosotros tomamos una decisión que marcó una serie de restricciones en cuanto al contacto con los ciudadanos de origen chino y por el otro lado aplicamos por primera vez el protocolo de protección personal para el conjunto de la Fuerza de Seguridad, protocolo que hoy lo aplica, de la Fuerza de Armada, protocolo que hoy lo aplican en la totalidad de los, lo aplicamos en la totalidad de los argentinos. Pero destaco esto porque el primer caso que nosotros tuvimos declarado de infectados en la Argentina fue casi un mes después, en los primeros días de marzo, recién se declaraba el primer caso y me parece que vale la pena tener en cuenta esa situación. Desde ese momento la jurisdicción en su conjunto empezó a trabajar alrededor de la problemática del COVID. El 12 de marzo creamos un comité de gestión de riesgos sanitarios que estaba fundamentalmente a determinar cómo actuaban las áreas de sanidad militar dentro del Ministerio de Defensa. El 13 de marzo creamos el Comité de Emergencias de Defensa. Estos comités, que son el andamaje jurídico que sustentan una cantidad de operaciones, funcionan en forma conjunta todos los días a las 9 de la mañana en este mismo lugar que es el Salón Belgrano del Ministerio de Defensa, salvo algún domingo. Nos reunimos donde participan los cuatro jefes de las fuerzas, el comandante operacional que es el general Deymundo Escobal, más parte del equipo del Ministerio de Defensa en donde analizamos las cosas que venimos haciendo, las cosas que tenemos para hacer y tomamos todas las decisiones que tenemos que tomar alrededor de que la administración siga avanzando en todas las decisiones que son necesarias para afrontar de la mejor manera todos los desafíos que nos plantea el COVID. El último instrumento jurídico, lo acabo de firmar antes de empezar este encuentro, esta reunión informativa con la Comisión de Defensa, que es que decidimos crear la Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones por Emergencias del COVID-19. La realidad es que lo veníamos pensando desde la semana pasada. Esta comisión es una comisión que va a estar coordinada por la Dirección de Control y Seguimiento de Gestión, que es un área que depende de la unidad de ministro, de la Jefatura de Gabinete. Van a participar las dos áreas que compran en el Ministerio, que son la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico para la Defensa, y también la Dirección de Transparencia Institucional. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Es emitir una cantidad de recomendaciones que sean fundamentalmente utilizadas o de normas de buen comportamiento o de miradas que tengamos sobre la gestión de las compras, las contrataciones o las donaciones en el área, en todo lo que respecta al COVID-19. No viene a suplantar ninguna de las normas administrativas existentes, ni la ley de administración financiera, ni el procedimiento simplificado que tenemos para el área, para las compras que tengan que ver con COVID-19, sino que lo que viene es a tener una mirada mucho más precisa, mucho más certera, de mucho mayor control en sí mismo de todas las áreas que intervienen en las compras que tiene que llevar adelante el Ministerio de Defensa. No se olviden ustedes que además del Ministerio de Defensa están las jefaturas de cada una de las fuerzas, que también tienen su propio procedimiento de compras. Tenemos los tres servicios, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Biografía Naval. Tenemos las empresas que son Tandanor, que están también Fabricaciones Militares y que están también FADEA, así que todas las recomendaciones que surjan de esa comisión nos van a permitir tratar de transparentar y mejorar todo lo que significa la gestión de compras en el marco del COVID-19. Hay otras resoluciones de menor impacto, de menor orden, pero para sintetizar esta primera parte, el accionar y el despliegue de las Fuerzas Armadas está regulado por la Ley de Reestructuración del Personal Militar, por la Ley de Seguridad Interior y también por la Ley de Defensa Nacional y se inscriben allí la totalidad de las acciones que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en esta etapa. Además, le hemos complementado con una cantidad de normas de menor jerarquía, que son normas de resoluciones del Ministerio de Defensa, que van en el sentido de ir generando los instrumentos jurídicos que nos permita accionar y llevar adelante todas las acciones que el presidente nos indicó que teníamos que hacer. En esto también quiero hacer un punto seguido. El presidente de la Nación, desde el primer día que se puso al frente del tema de la pandemia, claramente me indicó a mí que ponga todo lo que significa las capacidades que tenga el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas en particular, en disposición para ayudar a que la performante del Estado en su conjunto sea lo mejor posible ante el accionar de esta pandemia. Bueno, paso al segundo o tercer ítem que tenía previsto, que era hablar un poco sobre lo que significa el despliegue que tienen las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Saben ustedes que quizás no haya otra agencia logística que tenga la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas de desarrollo territorial a lo largo y ancho de todo el país. En ese marco nosotros dividimos el país en 14 comandos conjuntos de emergencia, comandos conjuntos dependiendo del comando operacional. La ley de defensa dice claramente que al momento de desplegar, al momento de operacionar las Fuerzas Armadas, el despliegue y la operación de las Fuerzas Armadas es conjunto. Es decir, el Estado Mayor Conjunto es el que lleva adelante la operación de despliegue. Para eso el Estado Mayor Conjunto tiene un comandante operacional que es el que lo organiza y que tiene al frente todo ese despliegue. Las Fuerzas, los jefes de cada una de las Fuerzas, tienen la misión del alistamiento, de la formación, del encuadramiento de la totalidad de la operación militar, pero el despliegue es un despliegue conjunto que se hace en todo el país. Dividimos las 14 regiones de emergencia. La primera región de emergencia es el AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Esto también responde a una lógica que tiene que ver con cuando tomamos esta decisión. Todavía hoy sigue siendo así, casi el 60-70% de los casos infectados está en Conurbano y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires la dividimos en dos provincias, en dos comandos, Comando Sur y Comando Norte. Después Santa Fe y Entre Ríos están agrupadas en una sola, Corrientes y Misiones en otra, Chaco y Formosa en otra. En el norte, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja también en un solo comando de emergencia. Córdoba y Santiago del Estero también en un solo comando. Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis también en un solo comando. Neuquén y Río Negro en otro comando. La Pampa funciona sola, Chubut sola, Santa Cruz sola y Tierra del Fuego también sola. Eso nos ha permitido, digo, la lógica de la división también contempla la disponibilidad de medios que tienen las Fuerzas Armadas, digamos. Obviamente que uno tiene capacidad de llevar adelante una mayor cantidad de operaciones y desarrollo cuando tiene una mayor cantidad de concentración de medios y de personal militar y en otros lugares en los que tenemos menos medios nos resulta un poco más difícil. Desde hace años que hay algunas provincias, por ejemplo la provincia de Catamarca, que no tiene ninguna unidad militar dentro de su circuito provincial, digamos. Desde allí empezamos a hacer todas las tareas que, como dije, estaban encuadradas en las que decía anteriormente. Hago un repaso numérico. Para nosotros tareas es una tarea que se realiza en un determinado lugar, un determinado día. Y después doy el número de cantidad de personal, de la cantidad de personal involucrado en esa tarea. En el AMBA, desde que empezó, entre el 19 del 13 y el 7 de abril, hicimos 32 intervenciones con un involucramiento de 833 personas, fundamentalmente en lo que significa distribución de alimentos. Quizás esto, como decía el presidente de la comisión, es de lo que ha tenido mayor visibilidad. Ahí estamos en La Matanza, en Quilmes. Estamos también haciendo tareas en San Martín, en Carcova, y estamos empezando a trabajar también en Moreno. Allí es... las tareas son distintas, en los distintos lugares. En Quilmes hay un centro de distribución de... un centro operativo que funciona en el Estadio Centenario de Quilmes. Allí las Fuerzas Armadas lo que hace el personal militar es recibir la comida, las ponen en esa cocina de campaña que todos ustedes conocen, con esa cocina de campaña van al lugar que determina la intendencia, en el lugar que determina la intendencia, se reparte la comida a los vecinos, que también el Ministerio de Desarrollo Social, los intendentes de cada uno de los lugares, nos van indicando que es lo que tenemos que hacer. Una aclaración que a esta altura, se la paso por alto, pero que parece importante, me parece importante decir, el personal militar va desarmado, no va aportando armas en todo lo que significan estas tareas que se están llevando adelante, y de hecho, siempre hay una custodia de seguridad, a veces dada por las Fuerzas de Seguridad Nacionales, a veces dada por las Fuerzas de Seguridad... por las Fuerzas de Seguridad Provinciales. En La Matanza el sistema es distinto, en La Matanza elaboramos en distintos puntos la comida y la distribuimos, y en Rosario, por ejemplo, y en Santa Fe, lo que se hace es repartir alimentos secos, el despliegue, por ejemplo, en Quilmes es un camión del ejército, una ambulancia, que a veces puede ser, que a veces la aporta el ejército, o a veces también la aporta el municipio, una camioneta del ejército, una ambulancia, el camión del ejército trasladando a la cocina, y también un colectivo que traslada el personal de la Fuerza Armada. En Quilmes vuelven a dormir al regimiento, o a sus casas, en La Matanza, en alguno de los puntos de distribución de La Matanza, hemos acordado que el personal militar quede a dormir en la zona, en lugares perfectamente acondicionados que proporciona el municipio de La Matanza. Lo otro que también quiero decir acá, es que la decisión de adónde vamos no es una decisión que toma el Ministerio de Defensa, es una decisión que nos comunica el Ministerio de Desarrollo Social, que nos dice, este intendente, o este lugar, o este municipio, o en este lado nos están pidiendo esta solicitud, están en condiciones de hacerlo, y a partir de ahí entramos operativamente nosotros, y vemos qué capacidad tenemos para cumplir con el debido, con la demanda o con el requerimiento que tenga el intendente. También hemos hecho en el AMBA, pero esto lo voy a contar después, porque tenemos dividida la tarea en distribución de alimentos, en apoyo a la salud, tareas de sanidad, y en infraestructura sanitaria, que tiene que ver con ampliación de lugares, de hospitales, de establecimientos de carpas y demás. En el AMBA, saben ustedes que instalamos dos hospitales reubicables, uno del ejército argentino, el Campo de Mayo, y otro de la Fuerza Aérea, en Pompeya, pero eso voy a hablar un poquito más adelante, cuando hable exclusivamente también de la cuestión de la sanidad militar. Bueno, en Buenos Aires Centro Norte hicimos 58 tareas de alimentos, 12 de sanidad, 14 de infraestructura sanitaria. En Buenos Aires Centro Sur, 7 tareas, con 8 de sanidad y 3 de infraestructura sanitaria. En Catamarca, les dije recién que no teníamos ninguna unidad militar allí, hace un tiempo estuve reunido con el gobernador, y me parece importante buscar el mecanismo para que haya una unidad militar en Catamarca, y quizás en algún momento tengamos posibilidad de hacerla, pero no tenemos ninguna operación en Catamarca. En El Chaco, tareas de distribución de alimentos, 8, tareas de infraestructura sanitaria, 1, en Chubut, 18 y 179 personal militar ocupado, y 8 de infraestructura sanitaria. En Córdoba hicimos tareas de sanidad y de infraestructura sanitaria, no de distribución de alimentos, 4 de sanidad y 4 de infraestructura sanitaria. En Corrientes, 7 de entrega de alimentos, 7 de sanidad y 5 de infraestructura sanitaria. En Entre Ríos, 1 de alimentos, 8 de sanidad y 7 de infraestructura sanitaria. En Formosa no hicimos nada, en Formosa tenemos un buen despliegue militar, pero hasta ahora el gobernador de la provincia no nos ha solicitado ninguna tarea específica alrededor de eso. En Jujuy tenemos 5 tareas de alimentos y 2 tareas de infraestructura sanitaria. En La Pampa, 5 de alimentos. En La Rioja, 10 de alimentos y una tarea de infraestructura sanitaria. En Mendoza, 9 de alimentos, 6 de infraestructura sanitaria. En Misiones trabajamos muchísimo, 39 intervenciones hicimos allí en mucho trabajo, en la zona de Iguazú, más 34 de sanidad, más 8 de infraestructura sanitaria. En Neuquén, 2 de alimentos, 21 de sanidad. En Río Negro, 5 de alimentos, 5 de sanidad y 6 de infraestructura sanitaria. Sanitaria, en Salta, 8 de sanidad y 13 de infraestructura sanitaria. En Salta no es COVID, pero es una tarea que se viene realizando desde el principio de este año, que es la atención a toda la población huichi y toa, que existe bien en el norte de Salta con el problema que han tenido a principio de año, y que el Ejército Argentino fue la primera agencia que llegó llevándoles agua a esa población de pueblos originarios. En San Juan tenemos 8 tareas de distribución de alimentos y 8 tareas de infraestructura sanitaria. En San Luis, algo de aporte en infraestructuras sanitarias. En Santa Cruz, algo de sanidad, 3 tareas de sanidad. En Santiago del Estero tampoco hemos hecho nada, no hemos tenido ningún requerimiento. En Santa Fe, 50 tareas de distribución de alimentos, una de sanidad y una de infraestructura sanitaria. Y en Tierra del Fuego, con una gran tarea de la Armada Argentina, allí 20 tareas de distribución de alimentos. Y en Tucumán, también muy poca tarea, nada de distribución de alimentos y algo de sanidad. Completan, hicimos 284 tareas de distribución de alimentos, 117 de sanidad y 92 de infraestructura sanitaria, con un total de 493 tareas. No quiero aburrir, pero digo, para tomar dimensión, voy a comentarles algunas de las tareas que se vinieron realizando. Tomaré el AMBA y la provincia de Buenos Aires por la importancia que tiene por la cantidad de infectados. Pero claramente, en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en AMBA, estamos trabajando en Quilmes, en distintos lugares, en Isidro Casanova, en Rafael Castillo, en José León Suárez, en Moreno, con los números que les decía anteriormente. También en el AMBA terminamos de hacer, en dos días, el personal del Ejército Argentino, me desvío, digamos, fue el que montó la totalidad de las 2.500 camas que se están montando en ese gran hospital que se están montando en Tecnópolis. Lo hizo el personal del Ejército Argentino en dos días, montaron 2.500 camas. En Buenos Aires, Centro Norte, estamos trabajando en Monte, trabajamos en Coañuelas, trabajamos en Branza, en la Municipalidad de La Plata también, en Azul, en la Estación de la Cruz, en Luján, en Tandil, en Zárate, en Berizo, entre otras localidades. En Magdalena hicimos tareas de vacunación, la localidad de Magdalena. También en el municipio, en la Municipalidad de General Paz, haciendo todo un trabajo en el Hospital de Ranchos. En Buenos Aires, Centro Sur, que es la zona de Bahía Blanca, fundamentalmente trabajamos en Rosales y en la Municipalidad de Bahía Blanca, que hicimos tareas que anteriormente fueron claramente calificadas. tomé otra provincia, también teniendo en cuenta que pertenece a un gobernador de un signo político al gobierno nacional, que es la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy estuvimos trabajando en San Salvador de Jujuy en cinco tareas de distribución de alimentos, de racionamiento y de preparación de bolsones. Y también hemos hecho tareas de transporte de colchones y traslado de mueble a distintos hospitales de la localidad. Saqué también, para separar, lo que dije recién, la provincia de Misiones, la cantidad de tareas que hicimos. Misiones, saben ustedes, que se terminó convirtiendo a partir de que muchos argentinos volaban a algún lugar de Brasil y llegaban a Foz de Iguazú y pasaban a la Argentina a Puerto Iguazú. Ahí hicimos una tarea enorme que llevó adelante sobre todo el ejército argentino, pero trabajamos en Iguazú, en Garupá, en Posadas, en Apóstol, en San Javier, en El Dorado, con distintas acciones, distribución de alimentos, preparación de carpas para los distintos argentinos que venían de distintos lugares, apoyo a la salud pública. También estuvimos en Bernardo de Irigoyen, con una gran cantidad de personal empeñado y de medios que empeñamos en la provincia de Misiones. En Santa Fe, en Santa Fe estamos trabajando en la municipalidad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Reconquista, en Fraybris Beltrán, en esos lugares, y en Rosario Beltrán, en la provincia de Entre Ríos. Ahí, como dije recién, lo que hicimos es fundamentalmente transporte, distribución de material de alimentos secos. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le entregaba al ejército o a la Fuerza Aérea, que son los componentes que tenemos allí, alimentos secos, se embolsaban y se distribuían en los lugares en los que nos decían el Ministerio de Desarrollo Social. También hicimos una tarea de contención para los jubilados que estuvieron cobrando este sábado y este domingo, que se acercaron personal del ejército y de la Fuerza Aérea en Rosario, llevando una taza de mate cocido y alguna factura o alguna cuestión de esas características. La Brigada Aérea de Reconquista es una brigada que es un lugar de depósito y también aportamos camas hacia el municipio de Reconquista. Y el último lugar que quería hacerle referencia, porque es una situación desde el punto de vista epidemiológico que vale la pena tener en cuenta, que es la de la provincia de Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego es la provincia que tiene la mayor cantidad de casos de infectados por cantidad de habitantes y ahí estamos trabajando muy solidariamente con el gobernador de la provincia en todo lo que significa la distribución de alimentos, alimentos secos, colaboración de comida, comida en caliente, en la ciudad de Ushuaia, en Toulin y también en Río Grande y también todo lo que significa la infraestructura de salud, que no es mucha, que tiene la Armada Argentina en ese lugar. En esta provincia, el centro operacional está en manos de la Armada Argentina. En las otras provincias hemos hecho situaciones similares, actividades similares que se llevaron adelante. Si después algún diputado tiene alguna pregunta específica por alguna cuestión más específica, más concreta, bueno, obviamente que estoy a disposición para responderla en tanto y en cuanto tenga la información correspondiente. la información correspondiente. En términos generales, lo que nosotros le hemos dicho a los comandantes de cada una de las zonas de emergencia que se comuniquen con los gobiernos provinciales y con las intendencias, en general lo que pedimos es que antes de que se desarrolle la primera operación haya una comunicación entre el gobierno provincial y el Ministerio de Defensa para ponernos de acuerdo cuáles son las capacidades y después ya sea jurisdiccional en condiciones menores debajo del gobierno provincial o los mismos comandantes de emergencia son los que terminan instrumentando cada una de las operaciones en los lugares. Y la verdad que viene funcionando muy bien, sin ningún tipo de inconveniente. Quiero también aportar una valoración en este sentido y es una valoración de tipo política, si se quiere, pero que también surge de ver lo que sucede en la realidad. El personal militar, que recalco nuevamente, es un personal que va sin armas a recorrer cada uno, en cada una de estas operaciones, es muy bien recibido por la comunidad, con mucha empatía, en muchos lugares los aplauden, los reconocen, y eso para mí también es un motivo de alegría, digamos, ver que eso está funcionando de esta manera, porque me parece que es muy bien venido en ese sentido para lo que uno imagina hacia el futuro y por algunas cosas que decía el presidente de la Comisión, Carlos Fernández, de que la Argentina tiene que tener una política de defensa y que esa política de defensa tiene que ser vista como una política que está destinada a defender a los argentinos y no en otro sentido, digamos. Así que esto quería remarcarlo. Bueno, voy a puntualizar lo de las operaciones aéreas. En el caso de las operaciones aéreas, siempre es importante recalcar que lo que hace el Ministerio de Defensa es poner el avión y los pilotos, y que quienes nos indican a dónde tenemos que ir son Cancillería con la autorización del Ministerio de Salud. Acá también me había olvidado de presentarlo, pero aprovecho acá porque ha hecho un gran trabajo el licenciado Francisco Cafiero, que es el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, que es el que se ha dedicado a coordinar por parte de nuestro Ministerio toda esta tarea. Estuvimos en, fundamentalmente, los vuelos al exterior que hicimos fueron a Perú, hicimos dos vuelos a Lima y después el resto de los vuelos que hicimos fue a Arequipa. La cantidad de personas que transportada fueron 879. Los vuelos que hicimos fueron los Hércules C-130. Siempre le pedimos a Cancillería que remarcamos, digamos, lo que significa viajar en un Hércules C-130. El Hércules es un avión muy noble y muy incómodo porque tiene la configuración de paracaidista. El vuelo a Arequipa y a Lima son 5 barra 6 horas y volar en esos aviones es bastante incómodo. Entonces le hemos pedido que nos seleccionen en la medida de las posibilidades argentinos que estuviesen allí y que sean jóvenes, que pudiesen soportar mejor la incomodidad de lo que significan los vuelos en Hércules. Todos los vuelos salieron de Palomar, volvieron a Palomar. La verdad es que no tuvimos ningún tipo de inconveniente y se realizaron con muchísimo buen resultado. ¿Por qué Perú? A algunos se les puede preguntar por qué Perú. Bueno, Perú fue de los primeros países que cerró su frontera, fue de los primeros países que prohibió el tránsito y la comunicación interna. Nosotros teníamos muchos ciudadanos argentinos en Cusco que después, bueno, finalmente logramos que vayan a Arequipa para poder regresar. Y saben ustedes que Perú tiene una situación institucional, no me quiero extender mucho en esto, pero la realidad es que el Parlamento peruano está cerrado y que Perú decretó un estado de emergencia o un toque de queda. Entonces el peso de las Fuerzas Armadas en términos relativos fue un peso bastante alto. Lo que hicimos es introducir estos vuelos militares porque nos permitían tener una mayor eficiencia en lo que significaba el ingreso y la salida. Perú, su aeropuerto comercial fue de los primeros que lo cerró y nosotros siempre fuimos a Lima y tanto a Arequipa a aeropuertos que están militarizados. Entonces, de alguna manera esto también nos permitía trabajar de la mejor manera posible. Los aviones de Fuerza Aérea también fueron utilizados internamente. Hicimos dos viajes a solicitud del Ministerio de Salud de la Nación este sábado con Hércules, el sábado anterior con Hércules, el sábado de la semana pasada con Fokker F28. Allí recorrimos distintas provincias argentinas del norte de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia del norte de las provincias, del norte de la Argentina. Allí estuvimos llevando fundamentalmente respiradores que el Ministerio de Salud de la Nación, que saben ustedes, había concentrado en la compra de respiradores y estaba distribuyendo a las distintas provincias argentinas y lo hicimos vía aérea con el Fokker F28. Y también a solicitud del Ministerio del Interior fuimos a Iguazú en un momento en donde los argentinos que habían ingresado por Fos de Iguazú estaban en Iguazú, había una situación de tensión, solapada, pero con la población de Iguazú. Entonces apuramos el regreso de esos argentinos que vuelvan a la ciudad de Buenos Aires. Una parte se hizo vía transporte aéreo y otra parte se hizo también vía transporte terrestre. Bueno, y esto fundamentalmente. Estamos trabajando con dos Hércules C-130, con un Fokker F28. Los otros Hércules tenemos un Hércules que está con infección mayor acá en Palomar, que está trabajando personal de la Fuerza Aérea y personal de FADEA que está aquí en Palomar. Tenemos otro Hércules a punto de salir a DEA y tenemos dos más que tienen que entrar a distintas tareas de infección. Así que tratamos de cuidarlo a esos dos Hércules bastante, y a los pilotos de Hércules, bastante con todo lo que eso significa por la importancia que tiene en esta oportunidad. Y el Fokker F28, bueno, alguna vez vamos a tener que hacerle un reconocimiento porque es un avión de hace muchísimos años y que está volando por el esfuerzo de los técnicos y los mecánicos de la Armada Argentina que lo han puesto, de la Fuerza Aérea Argentina, que lo han puesto en funcionamiento de manera ejemplar en cuanto a la INCO como para hacerlo volar al Fokker F28. Les comento lo de las fábricas. Pusimos a trabajar, no sé si se puede llegar a ver, esta es una foto de Saterería Militar. Saterería Militar es el taller textil que tiene, no sé si se vio, pero bueno, es el taller textil que tiene el Ejército Argentino. Es un taller que funciona trabajando para hacer uniformes en escala, no para abastecer a la totalidad del Ejército, pero sí hacen esos uniformes para reparar aquellos que se van rompiendo. El 12 de marzo, el Ejército puso a Saterería Militar a trabajar en la confección de barbijas. Se aumentó la cantidad de personal, se aumentó la cantidad de turnos que realizaban. Les comento más o menos los resultados. Tenemos 48.000 barbijos tipo 1, el barbijo más simple, no el barbijo para ser utilizado para la cuestión sanitaria, sino el barbijo con el cual sale el personal militar a hacer operaciones. También hicimos barbijos para niños y mil camisolines de uso para el personal de salud. Seguimos fabricando, estamos también fabricando alguna otra COFIA o algún otro camisolín para el personal de salud y lo vamos haciendo en la medida que vamos teniendo los insumos necesarios y lo vamos distribuyendo de esta manera. La otra gran elaboración es lo que hemos hecho en el Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese es un laboratorio que no está diseñado para ser un laboratorio a escala comercial. En ese laboratorio empezamos a fabricar alcohol en gel y hemos dispuesto casi la mayoría de la producción del laboratorio para la fabricación de alcohol en gel. El ministerio instaló un reactor para aumentar la capacidad de producción. Estábamos alrededor de 2.500 litros de alcohol en gel por semana. Podemos empezar a fabricar 5.000 litros de alcohol en gel por semana. Llevamos producido 11.000 litros y distribuidos 5.596. Nos quedan 5.404. Se distribuyó entre las fuerzas. También se dio al PAMI, se le entregó una partida de lo que fabricábamos acá en el laboratorio conjunto de las Fuerzas Armadas. Permiso de tomar un pulmito de agua. El otro punto es el tema de la sanidad militar. Las Fuerzas Armadas tienen una importante presencia en cuanto a lo que significa la estructura de salud de la Argentina. Tenemos tres hospitales militares importantes en la ciudad de Buenos Aires. El hospital militar central, que depende del ejército argentino. El hospital aeronáutico, que está en el barrio Nueva Pompeya, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El hospital Pedro Mayo, que es el hospital naval. Además, en la zona de Lamba, tenemos el hospital de campo de mayo. Y el ejército argentino, además, tiene un hospital militar en Bahía Blanca, un hospital militar en Salta, un hospital en Río Gallegos, otro en Curuzucatiá, en Córdoba, en Comodoro Rivadavia, en Mendoza, en Paraná, y el hospital reubicable, que saben ustedes que hemos colocado frente del hospital de campo de mayo. Ese hospital reubicable ingresó al país en el año 2017. Es un hospital que no tiene camas de terapia intensiva. Lo hemos colocado en conjunto, para que funcione en conjunto con el hospital militar de campo de mayo, de manera tal de potenciar la capacidad del hospital militar de campo de mayo, y al mismo tiempo permitir que ese despliegue que tengamos sea lo más efectivo posible. Está ubicado enfrente del hospital militar de campo de mayo. El otro hospital militar reubicable que pusimos, lo pusimos en Nueva Pompeya, al lado del hospital de la Fuerza Aérea Argentina, el hospital aeronáutico. Ese hospital militar reubicable sí tiene terapia intensiva, tiene dos camas de terapia intensiva instaladas, con facilidad de tener dos camas más. Ese hospital es un hospital, es el hospital, ustedes lo deben recordar, el hospital que estuvo en Haití durante 11 años, bajo la conducción de Naciones Unidas, en la Minutada de la Misión de Paz de Naciones Unidas en Haití, y al mismo tiempo estuvo después en el tsunami de Chile, y estuvo dando vuelta en otros lugares, creo que también estuvo en Kosovo y demás. Ese hospital es un hospital por módulos, hemos instalado algunos módulos, entre ellos el de terapia intensiva, en el hospital de aeronáutico, estamos armando otros módulos que no van a ser de camas críticas, pero sí pueden llegar a ser de camas de aislamiento, para poner en distintos lugares de la Argentina, en donde tengamos esta situación. Para que tengan un panorama más o menos de esa, de la cantidad de camas críticas que tiene Sanidad Militar a disposición, el Hospital Militar Central tiene 20 camas de terapia intensiva, y tiene la posibilidad de instalar 19 más, que es lo que el ofrecimiento que está haciendo el Ministerio de Salud, que son camas vestidas, es decir, lugares en donde están todas las conexiones de gas, de oxígeno, para que con el respirador podamos aumentar esa capacidad que tiene el Hospital Militar Central. El Hospital Militar de Campo de Mayo tiene 8 camas, pero puede tener 8 camas más vestidas, solicitadas al Ministerio de Salud. El Hospital Militar de Córdoba tiene 8 camas críticas, el Hospital Militar de Mendoza tiene 6 camas críticas, el Hospital Militar de Taraná tiene 5 camas críticas. En el caso de la Armada, el Hospital Naval de Puerto Belgrano tiene 4 camas críticas, y el Hospital Naval de Pedro Mayo tiene 40 camas críticas. Ahí hay que reconocer una enorme tarea que hizo la Armada Argentina, que hizo una reingeniería de la totalidad del hospital, liberando y juntando camas de otras especialidades, para dejar liberadas 40 camas críticas para pacientes de COVID, y tiene la posibilidad de ampliar con 6 camas más, también de estas camas que le llamamos camas vestidas, que nos ofrece el Ministerio de Salud. El Hospital Aeronáutico Central tiene 15 camas críticas, el Hospital Aeronáutico de Córdoba tiene 6 camas críticas, y el Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina tiene 2 camas críticas. En total tenemos 115 camas de terapia intensiva, con conexión de gas y con respirador. Tenemos camas de terapia intermedia, 372 camas con conexión de gases, y 390 cámaras generales sin acceso a gases. Y tenemos solicitadas 37 camas vestidas a la totalidad del Ministerio de Salud, para aumentar la capacidad de nuestras camas críticas. Acá me había olvidado de un dato, 564 argentinos trajimos de los vuelos humanitarios de Perú, que se fueron dos vuelos, dos Hércules a Lima, y cinco veces, los Hércules fueron, a veces fueron dos juntos, a veces uno solo, fueron a Arequipa, 564 personas argentinos que estaban en Perú, volvieron en los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Le hemos pedido, y también se lo pidió Presidencia de la Nación, al Servicio Meteorológico Nacional, una información sobre todo lo que significa el impacto que tienen los niveles de temperaturas medias en el desarrollo del COVID. Bueno, ahí no hay, eso no lo ha dicho claramente la titular del servicio, no hay demasiada literatura alrededor del COVID, hay muchos médicos que opinan sobre el COVID, médicos especialistas en epidemias que pidan sobre el COVID, pero hay pocos que combinan la medicina con la meteorología. Lo más aproximado que tenemos hasta ahora que el rango de temperatura donde el COVID se explaya, digamos, no, tiene mayores posibilidades de ser más dañino, generando una mayor capacidad de expansión, una mayor capacidad de mortalidad, es en el rango de temperatura entre los 5 y los 11 grados. En base a esa hipótesis con la cual estamos trabajando, permanentemente el Servicio Meteorológico Nacional le va alcanzando a la Presidencia de la Nación cuáles son las evoluciones de temperaturas mínimas y temperaturas medias en los distintos lugares de la Argentina que estén en esta franja de 5 a 11 grados. Por debajo de 5 grados dicen que hay suficiente, el frío es muy intenso como para que el COVID pueda desarrollarse. Bueno, y por encima sabemos que en general la creencia es que, al contrario de otros virus, el calor es favorable para la contención de la pandemia, pero daba este dato, en donde el Servicio Meteorológico va permanentemente acercándole a la Presidencia de la Nación y al Ministerio de Salud las distintas zonas de la Argentina que están en esa franja de temperaturas. Y lo último que quería comentarles para después responder a las preguntas de cada uno de los diputados es que en el día de ayer con el licenciado Francisco Cafiero nos comunicamos con cuatro ministros de defensa de nuestra región, con el ministro de defensa de Chile, con el ministro de defensa de Paraguay, con el ministro de defensa de Brasil y con el ministro de defensa de Uruguay. Nos parecía importante tener un diálogo y tener establecido un canal de comunicación. El diálogo transcurrió en estos ejes. Por un lado, nos comentamos cuál era el estado del avance del COVID en cada uno de nuestros países y cuál era el rol que estaban llevando adelante de las Fuerzas Armadas en cada uno de nuestros países. En términos generales diría que los roles de las Fuerzas Armadas son bastante similares. Las diferencias están dadas en que las leyes que tenemos son distintas y que los soportes legales son distintos. De hecho, Chile tiene un estado de excepción en donde las Fuerzas Armadas están en la mayor cantidad de tareas de seguridad interior. Pero en términos generales, el tema de la logística, el tema de la sanidad militar y el tema de la distribución de alimentos aparece claramente en toda la fuerza. Chile y Paraguay tienen cuarentena con la idea de extenderlas a la cuarentena. Ambos países, Uruguay y Brasil, saben ustedes que han tomado otros caminos donde los gobiernos no han decretado la cuarentena tipo la que tenemos nosotros. Pero en todos los casos, nos parecía importante tener establecido este canal de diálogo con cada uno de los ministros de defensa de los países limítrofes de nuestro país. Dejamos establecido, fueron diálogos bilaterales, no fue una teleconferencia entre los cuatro o cinco, sino que fueron diálogos bilaterales y dejamos establecido un mecanismo de que cada 15 días poder encontrar esta comunicación para ir acercándonos, experiencias o miradas que pudiesen enriquecer o eficientar el accionar en cada uno de los países. Bueno, hasta aquí llegué. Espero que no me haya olvidado nada, pero cualquier cosa, presidente de la comisión, diputado Fernández, a disposición para responder las preguntas que... Usted me había hecho una pregunta sobre la protección personal. Insistimos notablemente en la protección personal del personal militar. El que sale a terreno va con su protección, con su barbijo, con sus guantes, con su antiparra, que es lo que nos indica el Ministerio de Salud. Sobre el personal de sanidad, también estamos trabajando para comprarle todos los elementos de protección. Hemos traído de la fábrica militar de Villa María unos equipos de protección personal, que son los que utilizan parte del personal de la fábrica militar para trabajar con químicos, ya que son equipos que inclusive están por sobre las desingencias que plantea el Ministerio de Salud. Digo, no son equipos que se utilicen una vez y se tiren, sino que se pueden desinfectar y seguir utilizándolos. Estamos haciendo la prueba de esa desinfección en la compañía de QBN, química, biológica y nuclear que tenemos en San Nicolás, ahí lo estamos agrediendo a esos trajes con distintos productos para ver qué nivel de protección pueden tener y cuál es la mejor manera de desinfectarlos. En el caso de la fábrica militar de Villa María, hay un problema que nos está pasando al menos a nosotros. Sé que también el otro día charlando con el ministro de Uruguay, también me decía lo mismo, hay un componente del alcohol en gel que es el carbopol, que no lo encontramos, que hicimos varias licitaciones y nadie se presenta, es el que termina dándole la consistencia de gel, el gelidificante. Entonces estamos viendo la posibilidad de hacer alcohol sanitizante, que es menos aconsejable para la higiene personal, pero sí es muy aconsejable para la limpieza de superficies y de elementos. Es un desinfectante, eso tenemos una cantidad de alcohol importante en la fábrica militar de Villa María y en la misma fábrica militar estaríamos en condiciones de poder hacerlo y de llevarlo adelante. En el caso de que veamos que no tenemos posibilidad de seguir con el carbopol, de no conseguir el carbopol, que seguimos tratando de ver dónde lo podemos conseguir. Por ahora tenemos alcohol en gel, pero bueno, tenemos que prepararnos para cualquier otra circunstancia. sabemos y tenemos claramente internalizado que si a nosotros se nos infecta un personal militar, toda la compañía que está con él termina inmovilizada por 14 días, así que cuidamos perfectamente esa situación y lo remarcamos permanentemente para ellos, para que se cuiden, que es la forma de que puedan estar en las emulsiones para cuidarnos a todos. Por eso también en algunos gobiernos provinciales nos han pedido reparticiones militares para alojar allí ciudadanos que tengan COVID, que no necesiten asistencia respiratoria, pero que sí que tengan COVID. Bueno, la verdad es que eso no lo consideramos conveniente porque simplemente si se llega a producir una infección de un, de algún personal militar, toda la compañía que está trabajando con él se termina estando claramente inmovilizada porque se termina yendo, se termina yendo a cuarentena. Hoy a la mañana estuve charlando vía, había conferencia con el personal argentino que está militar, que está en la UFICIP, que es el componente argentino de la misión de paz de Naciones Unidas en Chipre. Están todos bien, las actividades de la misión de paz no están restringidas, sí se realizan de otra manera y están con una cuarentena obligatoria, cada uno en la fase, hay fase San Martín, base Roca, que es donde está la misión argentina allí, pero en general están todos bien y se suspendieron absolutamente los recambios de dotación. Bueno, si había, por suerte nosotros, el personal militar argentino había salido fino por febrero antes de que se dictara la pandemia, bueno, no, está previsto para que estén por seis meses, por seis meses más, había algún personal del componente aéreo y lo tenía que volver, pero ya revisamos que se tienen que seguir quedando allá haciendo la cuarentena en ese lugar. Bueno, muchísimas gracias a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias, señor ministro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!